Hició la aplicación de la dosis de refuerzo para mayores de 18 años que hayan recibido la segunda hace por lo menos seis meses, pero no todos los mayores de edad van a recibir ya mismo el biológico. El plan de vacunación tendrá cinco etapas. Si usted tiene entre 18 y 49 años y se aplicó la segunda vacuna en mayo de este año o antes, ya podrá recibir la tercera dosis. Vemos que se está acelerando muy bien el ritmo de vacunación, pero necesitamos acelerarlo aún más. El gobierno nacional dispuso cinco etapas. La primera abierta desde hoy se concentra el talento humano de la salud, centros fúnebres y centros crematorios. La segunda incluye pilotos y tripulación nacional que realiza el traslado aéreo especializado de pacientes, también empieza hoy. En la tercera activa desde el 21 de diciembre están docentes, fuerzas militares, policía y guardia indígena. La cuarta etapa abrirá el 18 de enero de 2022 para las personas privadas de la libertad, bomberos y habitantes de calle. Y en la etapa 5, que empieza el 16 de febrero de 2022, cobija a toda la población de 18 años en adelante. Yo creo que esta decisión de empezar gradualmente esa vacunación a personas entre 18 y 49 años es también un mensaje para que esa dosis de refuerzo sea entendida como protegernos para proteger a los demás. La tercera dosis aplica para quienes se dañan vacunados con Pfizer, Moderna y Janssen. Gracias.